Kratos No necesito tu ayuda Zeus, yo puedo acabar con esta bestia No necesito tu ayuda Zeus, yo puedo acabar con esta bestia No necesito tu ayuda Zeus, yo puedo acabar con esta bestia No necesito tu ayuda Zeus, yo puedo acabar con esta bestia Te estoy ofreciendo algo más que ayuda Kratos, te ofrezco poder Te ofrezco la hoja del Olimpo Fue esta espada la que acabó la gran guerra y derrotó a los titanes Kratos, deja que la espada absorba tus poderes divinos Solo entonces alcanzarás todo tu potencial ¿Por qué me ayudas ahora? Lo veis dioses del Olimpo ¿Necesitáis más pruebas que esta? Lo veis dioses del Olimpo ¿Necesitáis más pruebas que esta? ¿Necesitáis más pruebas que esta? Al poner todo su poder divino en el arma Kratos se volvió mortal Vulnerable a las armas de la muerte Ensangrentado y destrozado Sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia Quería recuperar la hoja del Olimpo Al poner todo su poder divino en el arma Kratos se volvió mortal Vulnerable a las armas de la muerte Ensangrentado y destrozado Sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia Quería recuperar la hoja del Olimpo Al poner todo su poder divino en el arma Kratos se volvió mortal Vulnerable a las armas de la muerte Ensangrentado y destrozado Sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia Quería recuperar la hoja del Olimpo Al poner todo su poder divino en el arma Kratos se volvió mortal Vulnerable a las armas de la muerte Ensangrentado y destrozado Sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia Quería recuperar la hoja del Olimpo Humillado ante su ejército espartano Kratos se arrastró por el suelo Humillado ante su ejército espartano Kratos se arrastró por el suelo Kratos se arrastró por el suelo ¿Qué poder podría derrotar al dios de la guerra? ¿Tú? Sí, debo de atender este asunto personalmente Ateneas se ha negado a deshacer su error Desde luego, preocuparse por una criatura como tú Sí, debo de atender este asunto personalmente Ateneas se ha negado a deshacer su error Desde luego, preocuparse por una criatura como tú ¿Por qué? ¿Por qué me traicionas? Eres tú el que me traiciona ¿Debo cruzarme de brazos mientras el Olimpo está en peligro? Tus manos ya están manchadas con la sangre de un dios No dejas de atacar a Grecia sin importarte la justicia Los dioses sois mezquinos y patéticos y vuestro gobierno es débil No puedo tolerar tamaña insolencia Soy el rey del Olimpo Mi manera es la manera de los dioses Debes someterte y servirme de por vida No sirvo a nadie Entonces no me dejas elección Entonces no me dejas elección ¡Sobo muévete! Ríndete, ríndete ¡Ya le quiero morir! No tiene por qué ser así, hijo mío. Esta senda es elección tuya. A choice from the guards is as useless as the guards themselves. A choice from the guards is as useless as the guards themselves. Incluso ahora, mientras se acerca, tu último aliento, ¿sigues desafiándome? Incluso ahora, mientras se acerca, tu último aliento, ¿sigues desafiándome? Una elección de los dioses es tan inútil como los propios dioses. Una elección de los dioses es tan inútil como los propios dioses. Una elección de los dioses es tan inútil como los propios dioses. Una elección de los dioses es tan inútil como los propios dioses. Una elección de los dioses es tan inútil como los propios dioses. A choice from the guards is as useless as the guards themselves. Incluso ahora, mientras se acerca, tu último aliento, ¿sigues desafiándome? Incluso ahora, mientras se acerca, tu último aliento, ¿sigues desafiándome? Incluso ahora, mientras se acerca, tu último aliento, ¿sigues desafiándome? Incluso ahora, mientras se acerca, tu último aliento sigues desafiándome Todo aquello que has conocido ahora sufrirá por tu sacrilegio, Kratos Nunca serás el señor del Olimpo El ciclo acaba aquí Pagarás por estos feos Pagarás por estos feos Pagarás por estos feos A medida que la vida abandonaba a Kratos A medida que la vida abandonaba a Kratos A medida que la vida abandonaba a Kratos Los brazos del Hades se extendían para reclamar su premio Sobre los hombros de Kratos descansaban más cosas de lo que él creía A medida que la vida abandonaba a Kratos A medida que la vida abandonaba a Kratos A medida que la vida abandonaba a Kratos Los brazos del Hades se extendían para reclamar su premio Sobre los hombros de Kratos descansaban más cosas de lo que él creía Kratos estaba destinado a traer un cambio tan grande Quería estremecer los cimientos del monte Olimpo Su muerte era algo que no podía permitir Kratos estaba destinado a traer un cambio tan grande Quería estremecer los cimientos del monte Olimpo Su muerte era algo que no podía permitir Kratos estaba destinado a traer un cambio tan grande Quería estremecer los cimientos del monte Olimpo Su muerte era algo que no podía permitir Kratos estaba destinado a traer un cambio tan grande A medida que la vida abandonaba a Kratos A medida que la vida abandonaba a Kratos A medida que la vida abandonaba a Kratos Sobre los hombros de Kratos descansaban más cosas de lo que él creía Kratos estaba destinado a traer un cambio tan grande Quería estremecer los cimientos del monte Olimpo Su muerte era algo que no podía permitir Kratos estaba destinado a traer un cambio tan grande Kratos estaba destinado a traer un cambio tan grande Quería estremecer los cimientos del monte Olimpo Su muerte era algo que no podía permitir